Espera, te voy a hablar. ¿Y el café? Buenas tardes, buenas tardes. Mi nombre es Marcela Jiménez Bernabé, la nena blog. Soy de un canal de YouTube y estamos aquí preparando una despensa para la señora... Fernanda Coronel, de Organal. Ahorita vamos a estar preparándola para que vaya viendo todo lo que lleva y que se la vamos a dar con mucho gusto y que aquí están mis apoyos, que son mis nietos, que son los que me ayudan a preparar todo. Bueno, aquí estamos a la orden. Ya, mi niña, dame el papel rollo. El papel rollo. Listo. Ya, mi chito. No, a veces no estoy viendo el papel rollo. La azúcar. Te voy. El arroz. No. El arroz, tu aguanta. El frijol. No. Yo quería ir por él. Ahora sí, dame la panza a mí. Gracias. Yo paso la panza. Sí. ¿Sol? Bueno, aquí estamos. En un proyecto que nos unimos, este, cocinando y recordando con Francis y Marcela Jiménez Bernabé, la nena blog, es un proyecto que le pusimos por amor a mi, al prójimo y por amor a mi pueblo. Bueno, ¿qué es estas destrezas que se podemos ir, hacer llegar a todas las personas que la necesitan? ¿El aceite? ¿El aceite? Y que, la verdad, lo hacemos con mucho gusto. Y, pues, estamos aquí igual, dándole gracias a todos nuestros suscriptores, por que dan ayuda y su apoyo, que, pues, tiene el corazón de donar. Y, pues, mi hija igual, ¿verdad? Este, entonces, no, 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 no. ¿Y? ¿Ya pasa el pesta abajo? Ya, ya, ¿me pasa la pasta dental? ¡Ay no! ¡Yo no quería ganar la elección! ¡A ver! ¡Ey! ¡Viva, Letia! ¡Venga! ¿Qué más falta? Esto no me ha gustado ¡Ya! ¡Yo tampoco! ¿Laxadora? Esta es otra pequeña despensa la siguiente que es para la persona que ya les nombré anteriormente y pues que con gusto lo hacemos, ¿verdad? para que piensen que que Dios nunca las olvida y que siempre Dios nos va a querer, nos va a amar a pesar de nuestras fallas, a pesar de todo siempre va a estar con nosotros entonces yo, ¿verdad? pues yo me siento muy feliz haciendo todo esto me llena de alegría me siento satisfecha, ¿verdad? porque siempre vamos ir en el lichito, ¿eh? como es siempre vamos a estar unidos como familia, ¿verdad? y aunque, como siempre he dicho nunca hay que siempre sonreírle a la vida y que en estos días que estamos viviendo de este pues de la pandemia y todo eso, pues estamos preveniéndonos, ¿verdad? para no estar arriesgándonos y pues yo nomás voy sola a hacer la compra rápido, regreso al mismo momento porque eso nomás es ir y venir y este y así luego armar las despensas y las entregar y pues claro, ¿verdad? que con gusto lo hacemos porque la vida sigue, ¿verdad? y no vamos a por gente negativa o que nos pongan una piedrita en el zapato o un pretexto, ¿verdad? para que no sigamos trabajando no, porque siempre nos encomendamos a Dios para hacer las cosas buenas que hacemos y él nos mira, ¿verdad? si nosotros actuamos de mala fe pues él, ¿verdad? nos pedirá cuentas entonces esto esto es algo pues agradable algo hermoso de ayudar a la gente de trabajar sin ningún interés político ni nada de religión sino es una ayuda que nos nace del corazón es la humildad que Dios nos pone para trabajar en esto y seguir adelante ¿este? ¿este? ¿y todo eso va a estar? ¿todo? ¿cuándo va a entregar? 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 ¿istirá? Que tengan bonita tarde Que Dios me los bendiga Y seguimos aquí trabajando Bueno, bye